En plenas fiestas patronales en la playa de Belén, esta persona en estado de embriaguez, desafortunadamente causándole unas lesiones con arma blanca a una persona fallece. Definitivamente el tema del uso de las bebidas embriagantes y supuestamente dentro de las investigaciones que hemos indagado, son resillas que tuvo con esta persona, en lo cual estas personas eran familiares, le causa la muerte a una y de la otra la lesiona. Posteriormente la parte de policía judicial viene ya a tomar y a definir exactamente que él fue el que cometió este hecho y en las últimas horas fue capturada a esta persona en la jurisdicción, ya se dejó a disposición de la autoridad competente, donde quedó a buen recaudo y se le dictó media seguramente por el delito de homicidio. Denotamos en esta situación el tema del uso de las bebidas embriagantes y en este momento ya esta persona se encuentra recluida en la cárcel y pendiente de la próxima audiencia para el sitio de acusación.